¿Qué es la Universidad de San Martín de Porres? Una serie de facilidades para facilitar el acceso a la información y al análisis de parte de los alumnos, como es el correo interno, chat, videoconferencias y una serie de materiales que llegarán a ustedes para mejorar sus estudios. Les auguro muchas felicidades, que tengan éxito y que mejoren su nivel profesional a través de este curso. ¡Gracias!